Medellín, todos por la vida. Bueno, quiero invitarlos a todos y a todas a que nos acompañen en el Hey Festival. Se va a desarrollar entre el 28 y el 30 de enero en nuestra ciudad. Recordemos que este festival, uno de los más reconocidos alrededor de la cultura a nivel mundial, se viene realizando desde hace 10 años en Cartagena y ahora este año empieza a realizarse simultáneamente en Medellín. Es un nuevo espacio para la cultura, es un nuevo espacio para la discusión, es un nuevo espacio para la vida que creamos y que promocionamos en nuestra ciudad. Entonces, a diferencia de otras ciudades, este Hey Festival es gratuito. El ingreso a los distintos sitios en donde se va a realizar con más de 15, 18 invitados internacionales entre los que se cuentan premios Nobel, premios Príncipe de Asturias y reconocidos académicos y escritores en el mundo entero, estas conferencias serán totalmente gratuitas. El Atanasio Girardot, el Pies Descalzos, el Parque Explora, la Biblioteca de Belén, entre otros, serán algunos de los espacios para disfrutar y participar en el Hey Festival. Así que la invitación es para todos y todas. Medellín, todos por la vida.